Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Queridos hermanos bienvenidos una vez más a este su programa yo espero que usted esté contento y bendecido yo ayer hice el programa al mediodía para ustedes quedé muy contento muy satisfecho y les anuncié un tema nuevo verdad las llaves del reino todo lo que el hombre atare en la tierra será desatado en los cielos y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos es un concepto maravilloso vamos a entrar a hablar entonces no sólo de las llaves del reino sino de las leyes del reino del reino espiritual del reino de Dios que está dentro de nosotros hoy a bueno perdón ayer también quedé sumamente contento y satisfecho con nuestra séptima sesión del discipulado virtual agradecido con los mensajes de los hermanos de los diferentes países de las diferentes ciudades muy agradecido pero también agradecido con todos los que están leyendo los libros y viendo su biblia y tratando de seguir el paso del discipulado para que seamos transformados paralelo ya le conté de que david david caballeros juan carlos abril y el personal con el doctor bolaños de la universidad están trabajando y preparando ya esa unión que va a haber entre la iglesia entre el discipulado virtual los miembros del discipulado virtual y la universidad san pablo para prepararnos para servir cada día más al señor además ayer yo sembré una semilla en el corazón de todas las personas respecto de un gran avivamiento los miembros del discipulado virtual y por qué no decirlo todos ustedes comenzaremos a orar fervientemente por la consecución de un gran avivamiento global mundial dios todopoderoso nos va a ayudar porque dios siempre responde a la oración ayer en el discipulado virtual comencé a leerles un documento de james or james or fue james edwin or fue un verdadero que le digo pionero historiador experto en los avivamientos de dios nos deben decir mucho ayer yo fui a mi biblioteca y fui recabando los libros que tengo de él me parece que va a ser una cosa extraordinaria hoy quiero recomendarle un libro yo siempre me encuentro mis tesoros mire este está quemado de acá quemado de acá y quemado se nota aquí o sea que este libro es de mis libros que pasó el incendio de 1999 como lo mira es un libro muy pequeño yo quisiera recomendarle que usted lo lea se llama expulsando demonios y es que muy pronto tendremos ya servicios presenciales con distanciamiento social etcétera donde podamos ministrar a las necesidades de cada uno a propósito tomó un momento para recordarle que mañana nos toca el día viernes servicio en vivo vamos a contar con la pastora cecilia y vamos a tomar santa cena y vamos a orar por las necesidades hoy me están haciendo hoy mañana temprano me harán un gran resumen de las oraciones de las perdón de las peticiones de oración de cada uno tanto de ustedes como del discipulado virtual para que mañana sea el viernes sea un día especial de oración y además de santa cena bueno le confieso que el día de hoy fue un día muy largo y difícil tuve una reunión larga con el consejo directivo del colegio y después me tocó inmediatamente después hoy es el primer jueves del mes entonces se da el foro de rectores de las universidades del país hoy estuvo muy interesante participaron todos los rectores yo me gocé con la reunión pero fue una reunión larga y después todavía me tocaba otra reunión antes de venir acá con ustedes así que voy a hacer el programa muy cortito el día de hoy solamente con estos anuncios y y la invitación para mañana mañana vamos a estar juntos vamos a orar juntos vamos a compartir la palabra y vamos a tomar la cena del señor por hoy queridos hermanos discúlpenme que sea tan breve dios les bendiga esto fue jesús es señor búscanos en nuestras redes sociales como iglesia el shadá y guatemala